Hola chavales, yo soy el Burger XB Y hoy os traigo este amargado ¡Me cago! Bueno chavales, como descargar e instalar El Pokémon Nation Edition Nation Uranium ¡Oh por Dios chavales! En este video chavales Básicamente vamos a descargar el Pokémon Nation Versión Uranium, la cual chavales es como Un Hack Room o algo así del Pokémon Esencial Y lo llamaron Pokémon Uranium y tiene una historia Muy rara, hace mucho tiempo Existe una fábrica de perfumes, la cual se hacía Muchas cosas como Uranium Y eso chavales Es Pokémon Nation Uranium, pero bueno chavales Lo más interesante de este juego es que hay una gran Variedad de Fake Mons, si Fake Mons 100% Fakes, no Fakes, la cual en mi Teoría Burger, la mitología Burger Teoría Atómica Super Burgeriana Que aprendí yo mismo En teoría Atómica hubo una explosión Verde de Uranium, infectó a todos Los Pokémones, convirtiéndolos en cosas Va a ser bien rara, pero extrañamente son chidoris Como esta tierna cosita Lucita ¿Cómo te sientes excitada? Pero bueno chavales, esto es como una combinación de Crear Mander Bueno, con tal que no es Pokémon Fusion Lo primero que tenemos que hacer chavales es usar Huelo con el mouse que ustedes tienen O sea, el poder de Super Windows Hasta la descripción del video Donde básicamente les dejaré los links del juego La cual será Pokémon Nation, Uranation Cosa, algo así Y ojo chavales, el link solo está monetizado una vez Es decir, no es acortación masiva ni nada por el estilo Y bueno chavales, todos tenemos también que ahorrar para comprar algo Y aquí en Venezuela la cosa está difícil, la verdad Y esa es la única manera en la que ustedes chavales Pueden ayudarme y colaborar en el canal Bueno, al menos es mejor que pedir donaciones en Patreon o en Twitch Bueno chavales, una vez que hagamos click en el link de descarga Nos llevará al anuncio Bajamos por acá Le hacemos click al CAPTCHA Para identificar que somos humanos, no Terminators Selecciona algo muy, muy rico No sé si el vino es rico, pero ahí va Y bueno chavales, una vez que terminemos de jugar con el CAPTCHA Y verificar que no somos Terminators de 1000 Lo que tenemos que hacer es pinchar continúe Cargar a la página de nuevo Bajamos otra vez Esperamos 6 y 5 segundos Y luego presionamos get link Y puede que a algunos nos salga un aviso que dice O si queremos salir de la página Y le damos en sí Para que nos lleve al link En caso contrario, de todos modos nos lleva al link Bueno chavales, una vez que tengamos el archivo descargado Nos dejará un instalador Session Y vamos a instalar Session Bueno, me imagino que lo de instalar ustedes lo saben Porque, obvio, ya todos pasamos de ser noob a pro Por así decirlo Ya como Windows es muy conocido Instaladores, bla bla bla, me explico Bien chavales, procedemos a lo siguiente Lo cual es que el Pokémon Uranium que tenemos actualmente Es la versión 1.2 O un acomodo de lugar cuando suba el video Pero bueno chavales, quiero avisar que Les estoy dejando una versión reciente La cual es la última que subieron los creadores Y ojo, el parche que tiene el juego Es para actualizar el juego a su última versión Y las versiones más recientes que tenga el juego Por el momento, esta es la única versión completa en español Tres puntitos Me están llamando ¿Recuerdan nuestro último combate? ¡Quiero la remaja! Eh, está cabreado Ok, creo que no debí robarle el dinero la última vez que nos enfrentamos Y bueno chavales, así podemos descargar el juego Pokémon Nation Uranation Tener nuevas aventuras Nuevas historias Eh, ¿dijiste algo? Tienes razón, está acá Ay Dios Ey tú ¿Y? ¿No te molesta que me quede aquí hablando como un estúpido? Eh, no, todo el tiempo es así O no me sentaré al lado de ti Eh, eh, eh Y bueno chavales, lo que hace súper interesante este juego de Pokémon es Los gráficos, los NPC, las casitas, las nuevas rutas y los combates O sea, los combates están así como en el estilo de los juegos de Nintendo Eh, ¿me acuerdo del Pokémon? ¿Qué es mi blanco? ¡Uh! Ah, bueno Lucita comunica Perdón Lucita Enséñale cómo fumar ¡Te la fumas! ¡Woohoo! ¡Oh por Dios! ¡La ha vencido! ¡Oh, hostia puta! ¡Ey! ¿Qué quieres? ¿Puedes retarme? Eh, ok ¡Oh por Dios! Parece que estoy peleando con un niño Vamos a enseñarle buenos modales Hashtag te la fumas Ay, tienes que decirme cuál es tu secreto para entrenar, por favor El secreto para entrenar es tener una buena Pokémoncita Luego de eso haces que madure Y luego te la coges ¿Es para qué? Bueno chavales, espero que les haya gustado el video Si es así, pues no olvides regalarme tu me gusta Más tu comentario Bueno, pues eso es gratis Cabreado de mierda Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido y Pokémonás de calidad Que les puede gustar Y no se olviden de activar la dorada campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que YouTube les avise que Porque has subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Bueno, pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y ahora una pregunta random Entre Pokémonation, Titanation Y el Pokémonation, Uranation ¿Cuál es el mejor para ustedes? Deja tu respuesta en los comentarios ¿A quién le hablas? Ah, perdón, a la cuarta pared ¿Estás loco? Eh, lo sé Es lo que todos dicen Bueno, o eso creo Pero bueno, chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos, chavales ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.